Desde este lunes en horas de la noche, fue quitada la pasarela en el marco del plan que contempla la incorporación de cinco canales que funcionarán en la ruta de Puerto la Cruz hacia Barcelona y viceversa. Sin embargo, los ciudadanos que transitan a diario por el lugar, señalaron que no les fue informado el día que realizarían la destitución para estar prevenidos. Fue un impacto para uno, venir en la mañana y no encontrar la pasarela. El primer día no había una persona que nos dirigiera para cruzar una avenida donde la gente no está acostumbrada a frenar. Y de paso, esta pasarela fue hecha con la sangre de muchas personas que fueron atropelladas en la avenida. Entonces, me pareció que debieron informar anteriormente. Yo pienso que hubiesen quitado la pasarela después que los trabajos estuvieran realizados, porque la verdad que es un peligro, o sea, lo pienso yo. A pesar de ello, existen transeúntes que están de acuerdo con estas acciones, ya que posteriormente será restaurada la pasarela y los trabajos son con el objetivo de agilizar el flujo de vehículos. Bueno, me parece que es excelente, porque si va a mejorar la comunidad y para el beneficio de todos los habitantes, me parece que ha sido una buena intervención del Estado y de la alcaldía, sobre todo. En un comunicado, el alcalde de Puerto La Cruz, Maglio Ordóñez, informó que la obra lleva un 47% de ejecución y la pasarela será ampliada con un nuevo tramo de 40 metros que serán instalados esta semana. Desde el municipio de Sotillo, Michel Ceballos, Anzuategui Noticias.